En honor a la hora vamos a partir. Muchas gracias a todos por su paciencia. Bienvenido a esta sesión de cursos de la comunidad para la comunidad en el HPC. Mi nombre es Pedro Cherman, soy el jefe de proyectos del NLHPC, del Laboratorio Nacional de Supercomputo. Y en nombre de todo el equipo le doy la bienvenida a este curso. Estos cursos tienen como objetivo compartir conocimientos en el uso de herramientas específicas utilizadas por nuestra comunidad en la infraestructura del NLHPC. En esta ocasión el curso se dictará, se llama Introducción a la modelación numérica del océano con croco y será dictado por el doctor Héctor Sebulbe. Héctor es profesor asociado en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción y ha trabajado durante más de 15 años en temas de modelación numérica del océano, incluyendo el uso complementario de modelos de atmósfera y oleaje. Por supuesto agradecer desde ya a Héctor por su tiempo y predisposición para dictar este curso en nuestra comunidad. Invitamos a todos a visitar nuestra página de eventos para inscribirse a nuestras próximas actividades. Sin más que agregar, les deseamos que disfruten mucho esta charla. Por favor Héctor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la idea de este muy breve curso es hablar de una herramienta útil para lo que es el estudio de la oceanografía, nuestra herramienta numérica y que además está dictada en el marco del NLHPC, puesto que es una herramienta útil para el NLHPC, puesto que es una herramienta que ya está incorporada entre la, por así decirlo, la oferta de software que tiene este centro de cómputo. Para nosotros como departamento, para nosotros como departamento de geofísica, nuestras labores de investigación es muy, muy práctico tener una máquina en la cual ya las cosas funcionan, tenemos todo instalado y no está de mal decirle el soporte, bueno, siempre se agradece. La habilidad para resolver problemas es bastante, bastante buena. Bueno, como se decía, mi área de trabajo principal es la oceanografía física, en particular desde el punto de vista de la moderación numérica. Y Croco es una herramienta que se usa para la moderación numérica, es un código computacional bastante moderno, que se usa para entender la circulación noceánica en principalmente a escala regional, más hacia escala, cada vez más hacia la escala costera, y un poco menos, aunque técnicamente es posible, pero no es la línea fuerte de trabajo, a una escala llana más. Podría llegar a, creo, implementarse a escala llana, pero para eso existen mejores modelos más eficientes. Es un modelo desarrollado principalmente en Francia, con un grupo de bastante amplio de investigadores. Este es, esta es la página web donde ustedes pueden encontrar toda la información del modelo, es crocoocean.org. Y en este momento, bueno, si van a la página, ya estamos en la versión 1.361.1, pero las pantallas son antiguas. El origen de este modelo es, este modelo es un derivado de lo que también es un modelo francés, desarrollo y precisamente francés, le llamamos vamos a gris. Y además incorporó mejoras de otros modelos de la comunidad francés, entonces hubo una decisión a nivel de comunidad de integrarse, de juntar las mejoras, las principales características de cada modelo en uno común, para no tener seis grupos de investigación como podían llegar a no tener, por dar un número donde había pocas personas en cada grupo. Entonces, de hecho, se trata de hacer algo más común. Y este vamos a gris que está basado en el otro modelo muy conocido, el modelo Roms, que está basado en la Universidad de Rutgers, y una de sus ramas que es la Universidad de Los Ángeles. Y ya más para atrás, bueno, la historia numérica se basa en modelos como el Scrum, y eso ya son modelos que ya en la actualidad no tienen mucho uso. Como decía, en esta página ustedes pueden encontrar la versión más actual del modelo, el código estable, la última versión estable. Existe un repositorio en el centro de un instituto asociado a lo que es cálculo numérico, desarrollos matemáticos en esa área, el INRIA. Tiene un repositorio GitLab, que es como el GitFood, pero de código abierto, digamos, más... ...a software libre, donde ustedes, registrándose, pueden acceder a la última versión del modelo. Entonces, continuamente se están implementando mejoras. Como les he dicho, es una comunidad bastante activa. Va a tener una reunión de usuarios ahora en noviembre en Marsella. Y aquí podemos encontrar los códigos más recientes. Aquí se puede ver que se habla de Croco y también se habla de CrocoTools. CrocoTools es una herramienta, una serie de rutinas en MATLAB, principalmente, que fueron desarrolladas por el grupo de trabajo de Croco, o de Romsagris. Y que facilitan mucho lo que es la generación de los archivos de entrada y el análisis de los archivos de salida de Croco. Hay un esfuerzo actual por transformar estas rutinas a Python. Es un... Con la ventaja que no hay que tener una licencia de MATLAB. Pero esto está todavía en desarrollo. Bueno, desde ya, por favor, si hay alguna consulta, alguna duda, prefiero que vayamos haciendo de forma interactiva. Así que levanten la mano y pregunten. Bueno, CrocoTools es una razón muy importante, por lo cual, en lo personal, sin haber estudiado en Francia, y sin haber decidido en esa comunidad, empecé a usar este modelo. Otra ventaja bastante interesante, o sea, este modelo tiene un foro de preguntas, donde ahí uno puede ponerlas... Está en inglés, digamos, pero ahí uno puede poner sus preguntas y responder las cosas que vaya atendiendo. Y hay un nivel bastante desarrollado de documentación, con lo que es descripción del modelo, características. Todavía se puede ser mejorado, pero bueno, también hay bastante disponible. Es un modelo que funciona en sistemas Linux, Linux, está basado en Linux. Y uno de los aportes, digamos, una de las cosas que nos llevó a integrar a esa comunidad fue el haber desarrollado una herramienta que se llama Live Crocos, que se llamó Live Roms en un momento, en la cual es una máquina virtual bajo la plataforma VirtualBox. que tiene ya Croco incorporado. Baja, instala esto y lo puede instalar en un computador personal, con que tenga Windows o que tenga Mac, no hay ningún problema. Y podría tener ya todo un sistema ya con el código probado y las librerías listas para funcionar. Esto se puede acceder desde esta página web. que mantenemos en el tijero. Así es, ese ha sido uno de los desarrollos que hemos hecho. Y bueno, como decía, en mis inicios yo empecé con otros modelos de circulación del océano. Empecé usando un modelo llamado POM, luego aprendí un modelo EFICOM, pero yo creo que es un poco la comunidad, la cantidad de herramientas disponibles para trabajar que me facilitaron mucho más la vida para usar este modelo que continuar con los que ya conocía. Entonces, me parece que es un modelo, tiene un buen balance en lo que es capacidad o poder computacional, poder de resolver aplicaciones reales y amabilidad en lo que es facilidad de uso. Bueno, aquí el AirClocker, como instalación de Clocker, dado que funcionaría un computador personal es más como para aprender a trabajar, por lo tanto, como para desarrollar opciones avanzadas, pero esto también puede ayudarles, fue nuestra contribución para facilitar el aprendizaje de esto. Y, bueno, a ver, como ya como definición más técnica de qué es este modelo, hay un artículo ya, ya va a cumplir 20 años, pero mantiene lo principal. Croco pertenece a la gama de modelos descritos por esta definición, que son modelos realistas, y son unos de los grandes desarrolladores de modelos del grupo de Los Ángeles. Es un modelo realista, digamos, uno apunta a hacer situaciones detalladas, configuradas en un cierto lugar, aunque también se pueden hacer simulaciones idealizadas para ciertos dominios. Estos modelos están basados usualmente en aproximaciones de Bocinesc e hidrostática, aproximaciones de simplificaciones de las ecuaciones hidrodinámicas más básicas, que al día de hoy, esta es una frontera que se está borrando ya. Es posible hacer simulaciones no hidrostáticas, no Bocinesc, en muchos códigos, y esa es una de las grandes líneas de desarrollo que se han impulsado en croque, en agregar núcleos de cálculo, donde, por ejemplo, ya la velocidad vertical está explícitamente calculada, lo que nos permite mucho mayor realismo en las zonas donde esto es importante, o sea, cerca de la costa. conservación de trazadores, la ecuación de estado de agua, parametrización para el transporte de sumergios en escala, como muchos modelos, descompone el cálculo en una versión, en un modelo 2D, en un modelo 3D, por un tema de optimización. Los procesos rápidos son calculados con un paso de tiempo más chico, y los procesos más lentos con un paso de tiempo más grande, una forma de optimizar el tiempo, la performance del modelo. Ya, tiene ecuaciones de conservación de momentum para U y B, en la parte, la aproximación hidrostática para el cálculo del W, aunque esto ya puede ser se puede optar por una opción no hidrostática, tiene una ecuación de continuidad, tiene ecuaciones de conservación de trazadores, lo que se llama las ecuaciones de reacción-difusión, entonces, y bueno, eso se transforma, estas son usadas, los campos de temperatura y salinidad son usados para calcular lo que es la densidad del agua, y es la misma ecuación de adreacción-difusión que se usa para después lo que genéricamente llamamos trazadores, que pueden ser nutrientes, pueden ser un diluyente que pongamos, en fin, se rehúsa esta ecuación para los distintos propósitos. Y bueno, la ecuación de estado está implementada, esto es lo que es la parte física, digamos, para usar el modelo que necesitamos, necesitamos definir condiciones iniciales a tiempo cero, por ejemplo, o tiempo X, nuestro punto de partida, necesitamos definir para las variables que son calculadas por el modelo el valor definido en este momento en todo el espacio, en este tiempo, necesitamos condiciones de borde en la superficie, o sea, la superficie de la elevación, necesitamos condiciones para cinemáticas, condiciones de esfuerzo del viento, de esfuerzo de calor, de salinidad, o sea, el balance de evaporación menos precipitación, también necesitamos condiciones de borde en el fondo, digamos, en el punto de batimetría, condiciones cinemáticas de fricción de fondo, se puede agregar el efecto de la fricción o la definición de una capa límite de fondo también, y bueno, los flujos del fondo que por defecto son, no hay flujos de temperatura y salinidad. Las condiciones de borde laterales en lo que es cinemático, pues, tiene la opción entre lo que se llama slip, no slip, o sea, idealmente sin fricción o con fricción, aunque esto es, hay un factor gamma que uno puede variar para cambiar la cantidad de fricción como una forma de absorber la energía cinética del movimiento de las aguas, y bueno, flujos de temperatura de salida cero a los lados, salvo cuando uno impone condiciones especiales como es la presencia de ríos, también se puede agregar. Entonces, nosotros tenemos básicamente siete variables de pronóstico, siete variables calculadas, las velocidades, temperatura, salida, elevación y estrés de turbulencia, aunque como estamos realmente calculando dos modelos, un modelo 2D, 3D, tenemos también la velocidad barotrópica, la velocidad barotrínica, y el resto de las cosas son derivadas de estas variables, ya, entonces, eventualmente obtenemos un campo de velocidad vertical que en el caso de mi hidrostático es derivado y bueno, hay que distinguir cuando uno usa el modelo hay que decir que hay ciertas variables que son calculadas y otras que son derivadas y bueno, como todo buen modelo tiene un montón de parámetros que tenemos que ir ajustando. Es un modelo que se basa en lo que es un cálculo espacial, una guía tipo C de Arakawa y LAMP, eso significa que si miramos el dominio que está formado básicamente por cuadraditos desde arriba y cada cuadrito es una zona geográfica en un punto geográfico en particular, las variables escalares son calculadas en el centro del cuadrado y las variables vectoriales, las velocidades son calculadas en este caso desde el horizontal en los lados U en los lados izquierdo-derecho y B en los lados norte y sur. Entonces, no calculamos explícitamente U y B en el centro, en el punto geográfico que corresponde al centro del cuadrado. En un post-procesamiento podemos llevar estas variables al centro y tener todo en el mismo lugar geográfico, pero es un tema de post-procesamiento. Esto es una astucia numérica por así decirlo para lograr mayor eficiencia, mayor estabilidad conforme avance el poder computacional capaz que se va a volver más irrelevante, pero es una forma de calcular una forma de calcular la física, la física se mantiene pero se calcula así para una mayor eficiencia. En la vertical tenemos algo muy parecido, solo que como ven acá la mayoría de los cuadrados los cuadrados parecen ser todos iguales, pueden ser prácticamente iguales, pueden cambiar muy ligeramente, no es tan flexible con los modelos de guías no estructuradas, pero podría potencialmente disminuir un poco el tamaño y ser más chicos cerca de la costa, más lejos de la costa. Eso. No es muy común eso, pero es posible fíjicamente. Sin embargo, en la vertical también tenemos algo que podría ser cuadrados digamos en un lado de este cilindro donde nuevamente tenemos coordenadas de una disputación tipo Aracahuasí donde las variables escalares están al centro y las vectoriales como la velocidad están en las caras de este cubo. En este caso la por ejemplo la velocidad vertical. La gran diferencia es que con lo horizontal es que hay un cambio notable en el ancho de estos cuadrados que digamos que es la altura finalmente del cubo que representa cada celda y nosotros podemos variar el tamaño y es lo más normal es variar notablemente el tamaño entre una zona y otra usualmente con el criterio de poner una mayor cantidad de celdas en el área que nos interesa por ejemplo en la superficie que sería acá y celdas con un mayor tamaño píxeles más chicos en las zonas donde la dinámica no es tan importante para nuestro propósito científico. Esto se puede hacer de muchas formas hay lo que se llama la coordenada Z que usan modelos como el NEMO que es un modelo también europeo de aplicaciones más planetarias donde la ubicación de estas capas se basa en la profundidad croco y como muchos estos modelos usan una variación de lo que fueron las coordenadas sigma se refiere a que sigue el terreno aquí tenemos la diferencia por ejemplo en la coordenada Z aquí tenemos 20 cajitas y aquí tenemos 40 en el caso de las coordenadas tipo sigma aquí tenemos 40 niveles y aquí también tenemos 40 niveles entonces el ancho de esta por ejemplo de esta capa más baja va a variar según la batimetría del lunar aquí puede ser de metros y aquí puede ser de decenas de metros es una coordenada que se estira que sigue la topografía se llama esa es la forma clásica de hacerlo ahora ya hay como cada una tiene ventajas y desventajas ya finalmente se implementa lo que se llama una coordenada híbrida donde en la parte superficial se siguen coordenadas tipo Z y la parte más profunda se siguen coordenadas tipo sigma entonces hay un punto de transición pero lo importante es de entender acá es que podemos cambiar la resolución vertical de nuestras celdas según nuestro interés puede que nos sirva más la parte superficial puede que nos interese poner una mayor resolución cerca no al fondo por ejemplo todo depende de la pregunta científica entonces como buen modelo hay que adaptarlo hay que configurarlo en base a la pregunta que queremos resolver es un modelo profesional digamos no es un modelo de juguete pero que sea un buen modelo no significa que va a dar siempre buenos resultados depende de la aplicación que vemos es un buen instrumento una buena guitarra la calidad del instrumento no no dicta no supera la calidad del músico entonces hay que saber hay que saber usar este instrumento y eso bueno es práctico ok entonces como les decía está la página donde se detalla más esto hay varias opciones hay tres parámetros que uno puede ir variando para decir cuántas capas quiere poner y como muestro este gráfico podemos cambiar distribuir no sé los niveles se llaman niveles sigma que estamos haciendo según nuestro área de interés si es solo la superficie si es las zonas de mayor pendiente si es la superficie y el fondo en fin como queramos y por defecto el número de niveles está del orden de 32 podemos usar más 40 100 niveles es algo que tiene un impacto lineal en el cálculo pero es un del orden de 40 50 es una cantidad de niveles más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones una de las características de estos modelos que siguen la topografía es que para minimizar errores numéricos en el cálculo que es el gradiente de presión necesitan que la batimetría tenga una cierta suavidad entonces uno de los preprocesos que uno hace al usar el modelo es leer la batimetría que es entregada por el usuario aplicarle una serie de filtros hasta que se llega a un criterio de convergencia y trabajar con esa batimetría suavizada entonces acá a la izquierda vemos una la batimetría de la un perfil de batimetría de la costa senegal es bastante realista en la línea roja digamos y la línea punteada nos muestra la batimetría suavizada por este modelo entonces puede haber cambios que son significativos aquí no parece mucho por la escala pero en un punto aquí en este punto por ejemplo tenemos diferencias de 500 metros entre casi 500 metros entre la profecía real y la profecía que tendría la batimetría suavizada entonces hay que tener cuidado con eso la solución más sencilla a esto es bueno aumentar la resolución en cuyo caso también se aplica el criterio de suavizamiento pero dado que el espaciamiento entre las células es más chico este filtrado tiene un menor efecto en lo que es deformar la la topografía las zonas con pendientes importantes es los modelos que siguen la la coordenada sigma o la sigma híbrida suelen tener dificultades para representar bien lo que es las zonas profundas o las zonas llegan pendientes es una una dificultad conocida en lo que es los modelos módicos de coordenada sigma y bueno la esperanza es que lentamente o con el avance de la capacidad computacional lograremos mayores soluciones y esto no sea una limitante y bueno este es el llamado error de la interpresión que se trata de resolver a través de este suavizamiento hay un caso muy un caso clásico para entender este tipo de problemas si uno quiere desarrollar su modelo aunque mi profesor de modelación numérica lo primero que nos dijo en la clase más básica no hagan su propio modelo todo el mundo quiere hacer su propio modelo usen un buen modelo allá hay una unidad de frasde eso es un esfuerzo muy grande la experiencia hablando en el caso que quisiera hacer su propio modelo cuando alguien saca un nuevo modelo uno de los tests clásicos para ver si hay un error numérico en la forma que se trata por ejemplo es tener un dominio cerrado con una montaña submarina dependiente pronunciada y dejar el sistema calculando el código calculando en condiciones en que no hay ningún forzante que hay un perfil estable un perfil vertical estable que no hay viento que no hay radiación fronteras cerradas y donde debido a que no hay un forzamiento externo no debería pasar nada los errores numéricos de este tipo en estas configuraciones se manifiestan de forma que después de un número de pasos aparecen corrientes en los bordes en los bordes de la montaña en la zona dependiente de pronunciar aparecen corrientes espurias producto de este cálculo numérico en otros casos podría ser error de redondeo aquí sería un error debido a este cálculo estoy viendo el chat entonces con un resumen de características del modelo podemos decir que tenemos que tenemos una grilla horizontal vertical es un modelo que tiene lo que se llama tiempo separado por esta configuración 2D y 3D pero eso es como las entrañas del modelo en el uso uno para uno es transparente es modelo de superficie libre entonces tenemos cambios en las superficies no a nivel de oleaje pero en la superficie tiene esquemas numéricos de advección bastante avanzados es posible usarlo para acoplarlo con modelos de atmósfera incorpora la física que se ha desarrollado en los últimos 10 años para que es la interacción entre la corriente la transferencia de energía entre el oleaje y la corriente y es posible acoplarlo con modelos de oleaje como el Weight Watch en caso de atmósfera está orientado a ser acoplado con el modelo WRF por condiciones de voz de abierta para ser alimentado por otro modelo podemos agregarle mareas que es uno de los ejercicios que quería mostrar hoy y más recientemente también tenemos lo que llamamos celdas secas y mojadas en zonas micosterias puede haber zonas que en algún momento tienen están cubiertas por agua y en momentos bajan niveles de agua y esas celdas quedan secas es paralizable la eficiencia de paralización es bastante buena y lo que es el cambio de resolución cuando queremos estudiar en más detalle una zona como las el pixel no puede variar muy muy rápidamente se usa la estrategia GRIF que es un código bastante completo y complejo que se usa para se ha aplicado en varios modelos que permite tener dominios simultáneos conectados con distinta resolución en los cuales podemos ir progresivamente resolviendo una zona gráfica una zona geográfica con mayor detalle eso es lo que a grandes razones es la física la física la circulación que lo que nos permite resolver la circulación como complemento digamos en forma anexa a lo que es la física tenemos dentro de dentro del código de Croco modelos biogeoquímicos o sea podemos calcular nutrientes podemos calcular por ejemplo el oxígeno que hay disuelto en el agua a través de varios modelos hay modelos muy sencillos NPZKD o N2 P2 o sea un poco más complejos y modelos ya más especializados como es el BioEbus un modelo hecho para zonas de surgencia digamos o el modelo también que se usó inicialmente como para biogeoquímica global que también creo que también se ha adaptado para la evolución de Croco 2 que es un modelo que ya por ejemplo de 24 cajas aunque su versión más compleja ya cada vez se puede hacer por mayor detalle pero tiene una variedad de modelos biogeoquímicos que se pueden activar y los cuales alimentándolo con condiciones de morde con condiciones iniciales podemos tener una estimación de la biogeoquímica también tiene modelos de sedimentos para el transporte de sedimentos hay un modelo más por así decirlo sencillo que es el desarrollado en el Servicio Geológico de Estados Unidos un modelo bastante estándar y también tiene incorporado un modelo que se desarrolló en la comunidad francesa que es bastante más complejo para zonas muy costeras digamos permite el cálculo de la capa de mezcla en el fondo podemos tener partículas lagrangianas calculadas de forma en línea en fin tiene varias características yo creo que lo más reciente lo más en boga digamos lo que más me ha llamado a la atención en lo que es el desarrollo es el fuerte avance en lo que es el acoplamiento con modelos de atmósfera o sea todos los códigos que se han implementado para poder correr en simultáneo esos tres modelos la circulación el oleaje y la atmósfera más el modelo que acopla que coordina estos otros tres en simultáneo pero eso es como la forma más a lo que se está apuntando pues es la forma más correcta físicamente porque tenemos una inclusión en tiempo de las variables físicas así que ese es como el gran resumen de las características y en la parte práctica cuando uno trabaja con croco tiene que entender digamos cómo cómo se usa este modelo hay para lo que es lo que es archivos de entrada hay un archivo clave para matlab que se llama el croco tools para el croco tools eso nos permite configurar la zona de los archivos de entrada automáticamente en lo que es el código sí el cálculo del modelo hay un archivo que se llama cpd.h es el archivo que define cuál es la física del modelo que va a tener cuál frontera va a estar cerrada si por ejemplo en la costa chilena típicamente la la frontera este la tenemos cerrada según la zona que estemos estudiando a diferencia de modelos como el wrf el croco cada vez que cambiamos la física hay que recopilar no es que uno active o desactive ciertas opciones sino que uno solo activa lo que va a usar y bueno eso es una decisión de programación que 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 se hizo en la comunidad y así así funciona está otro archivo clave que es el para.h que está asociado más o menos a las dimensiones del ejecutable también la diferencia de si el dominio el tamaño del dominio cambia puede ser la misma zona pero la misma física pero con un tamaño es el más chico en este caso tenemos que cambiarlo en program.h y también aspectos de paralelización si queremos usar 26 cores en vez de 42 tenemos que cambiarlo ahí tenemos que recompilar el modelo y el croco.in que es el archivo de entrada para las cosas que si podemos ajustar en cada simulación este es el como el name list de algunos modelos un modelo atmosférico es como un archivo tipo name list y bueno los mensajes en pantalla suelen ser grabados en lo que se llaman archivos que por costumbre tienen la expresión .out y este es este modelo tiene dentro de su configuración en vía en vía pantalla mucho de lo que está haciendo para que uno pueda analizar este archivo log y definir si está haciendo lo que no es para la bala quisiera en fin esa es la primera presentación que tenía sobre el modelo croco no sé si hay alguna duda alguna pregunta hasta ahora si que podría mostrar quizá algún ejemplo de si tienes algún ejemplo a mano alguna simulación ah eh sí sí pero no fui muy muy a ver voy a ir a una página web eh 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 justamente está ven ven ahora la la página de Chonos si se ve la página de Chonos la sección aplicaciones ya ok entonces eh en este sistema digamos Chonos es algo bastante más complejo dentro de 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 aplicación existe el componente Mozart que es eh el el modelo de circulación para la zona de estudios de 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 y que en este minuto lo tienen ya ampliado a dos zonas una la inicialmente hice un modelo eh orientado aquí como se ve a la región de los lagos y Aysén con con esa cobertura espacial que se ve en en el cuadrado y algo más reciente es una aplicación que se hizo digamos reproducir el el esfuerzo que se hizo acá para la zona de Magallanes y si vamos a a la página de Chonos en el dominio de Aysén a esto pues está tapando el que quiero para aquí se ve la es eso todas esas simulaciones se hicieron con Croco si esta simulación este es un sistema de pronóstico que hizo que corre operacionalmente o sea todos los días el IFO para esta zona y la cual se hizo un dominio de cada píxel que se casa con Sarí tiene un tamaño aproximado de 1 como 2 kilómetros y con esto se apunta a resolver la circulación con esa escala de esta zona entonces es una aplicación que hasta ahora ha funcionado bastante bien hay varios trabajos de validación ahí y la resolución con la cual se trabaja a veces no es la más adecuada pensando que por ejemplo aquí en el canal de Chacao tenemos a veces aquí tenemos apenas dos celdas pero es la resolución que se puede trabajar con los recursos computacionales actuales me gustaría voy a reclamar que no se alcanza la barra para cambiar la el tamaño del dominio pero bueno ahí este es un modelo que se usa para tener la circulación con un pronóstico a tres días luego diez días y que puede ser usado es un solo dominio pero la idea es aplicarlo para tener si queremos estudiar más en detalle este fiorno por ejemplo ahí tener anidar un dominio acá también con croco o con otro modelo y usar la información que hay en estas fronteras para alimentar y resolver este otro esta zona con un mayor detalle tiene una estructura 3D que podemos ver acá aquí tenemos un perfil vertical de temperatura en este caso tenemos una serie de tiempo es un modelo en ese sentido realmente bastante detallado ahí está y vamos a ir al dominio de Magallanes que es bastante esta simulación lleva ya casi 5 años andando y son y son digamos trabajos en el cual se ha ido mejorando se va mejorando la batimetría en una cierta zona se va mejorando los resultados y aquí hay otra no se logra ver la gran escala acá un mapa completo esta es una aplicación más reciente para la zona de Magallanes ahora si quieren ver aplicaciones como decía la página principal del modelo y ahí puedes encontrar aplicaciones desde una escala grande para estudios prácticamente de la mitad del pacífico hasta simulaciones que son muy 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 chicas con unas con celdas de centímetros para que se estudie la dinámica en la cerca de la costa un 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 y en lo que es aplicaciones aparte de aplicaciones que podríamos llamar realistas son los casos de prueba hay varias aplicaciones que son más que apuntan que fueron hechas para apuntar para ver la correcta implementación numérica pero hay hay aplicaciones muy costeras que apuntan a las corrientes de retorno en la playa por ejemplo que le llaman en inglés las rip currents y aquí estamos hablando de tamaños de 700 metros por ejemplo 700 por 700 cuando una celda de este modelo de Aysen era creo que otro por esto aquí tenemos todo el dominio que sea es de básicamente 750 por 750 entonces las celdas son más chicas hay uno este es el caso que se hizo para lo que es no se ve bien la figura las celdas secas y mojadas o soluciones más numéricas de casos más conocidos por ejemplo las inicialidades de Kelvin Helmholtz también uno puede ver cómo son calculadas la capacidad del modelo para calcular esto entonces numéricamente uno puede o sea físicamente uno puede ir a escalas muy chicas o a escalas regionales grandes sin ningún problema la limitación en general es el poder computacional del cual dispones para tener definir qué tan grande va a ser tu dominio y la calidad de la información que tienes para alimentar esas ese modelo no puedes hacer un modelo de una no es modelo de una costa si no tienes la matimetría detallada por ejemplo hay a ver en youtube no puedes encontrar un canal de lo que son aplicaciones del modelo muchos casos clásicos muchos de estos casos de pruebas sobre todo eso no son casos realistas pero digamos a lo que apuntas es a lograr que mostrar que la física está bien este es el caso que decía que es como físicamente muy interesante mostrar como gracias a la capacidad de las celdas secas y mojadas el modelo puede presentar como una superficie de una cuenca se digna se digna para comenzar este es el nivel del agua la línea negra es el digamos nuestro nuestro vaso y el modelo puede presentar la oscilación la oscilación de la superficie y entonces la idea es que en las paredes de este vaso por así decirlo hay momentos en que hay agua y hay momentos en que no hay agua y eso es algo que no era no era trivial de lograr y que se agregó a croco ahora aquí hay otro hay varios otros modelos ahí por ejemplo hay un estudio un día les voy a ahorrar los comerciales pero bueno ahí en ese en ese tipo de en este canal puede encontrar aplicaciones tanto muy específicas como muy realistas de lo que es croco hay un una de las más recientes que apuntan a estas mejoras no hidrostáticas es los solitones que se generan en este hecho de Gibraltar pero bueno no sé si es algún tipo de en particular alguna aplicación en particular me interesaba saber si era aplicable no en realidad yo trabajo más con tsunami pero por eso preguntaba como por ejemplo otro tipo de ejemplo ya bueno tú tú tienes el modelo el modelo croco tiene la capacidad de representar la superficie libre entonces si tú tuvieras un dominio grande implementas una perturbación de la superficie de este dominio por ejemplo del pacífico y como condición inicial pones una perturbación esa perturbación se va a proponer como si fuera un tsunami pero no es el mejor modelo para eso digamos hay modelos de tsunamis mucho más específicos tú podrías usar croco por ejemplo acoplándolo con un modelo de oleaje para ver el efecto de las corrientes y el juego de las corrientes y el oleaje o la marea cerca de la costa y ver si eso cambia la preparación que uno espera de lo que es la onda del tsunami pero son aplicaciones un poco más más novedosas no los he visto hechas así muy recientemente gracias pero si yo creo que hay los novedores tienden a especializarse yo creo que este más bien piensas en lo que es corrientes mareas a nivel de nivel del mar pero no tanto oleaje se acopla con un módulo de oleaje para poder representar bien el cambio de energía entre los dos procesos pero para oleaje hay módulos de oleaje lo mismo para sumamis voy a tratar de mostrarles la una una segunda presentación sí algo que se escogía esta máquina que se escogía a ver voy a el navegador se coge el navegador a nivel general la tendencia la escala regional la escala de de kilómetros de varios kilómetros ya está bastante resuelta por este y muchos modelos físicamente lo que se está trabajando en la mejora de estos modelos es acercarse cada vez más a la costa de forma más eficiente entonces ya incorporar el uso con otros modelos como los modelos de oleaje en las zonas donde la profundidad es menor a 10 metros es mucho más importante el aporte de energía del oleaje cuando está presente que las corrientes vamos a ver la segunda presentación hola acerca de lo mismo que planteas cuál es el límite como razonable de profundidad en el uso hasta dónde podría llegar en la zona costera es decir equivalente a modelos como de usines o sea como el fan o el mic21bw yo creo que no sé si ya lo ha logrado pero para allá apunta hay una serie de casos de prueba donde logran reproducir de forma bastante certera tanques de oleaje como decía las escalas donde las celdas son de de centímetros entonces yo creo que no es el la mayoría de la gente no está usando no lo está aplicando para eso entonces y no es el foco inicial del modelo pero diría que sí pero falta la experiencia de cómo hacerlo cómo llevarlo a la práctica yo creo que la física está ahí lo que puede faltar está es una forma fácil de incorporar los los datos o de configurar el caso una forma fácil de implementar ese caso y gente que tenga experiencia en el uso de Croco para esa aplicación entonces en términos de ecuaciones esa no es una limitación digamos y de hecho la mayoría de los modelos comparten las mismas ecuaciones no es que tengan una receta secreta y que gracias a eso logran calcular lo que hay que calcular digamos sino que la creación de las mallas o la el cálculo de los parámetros o la modificación de los parámetros importantes está mucho más desarrollada en otros modelos que en este pues yo creo que se podría hacer sospecho que no es fácil que no es trivial porque hay poca gente trabajando en eso y si algo falla y de repente a quien preguntarle no eso puede ser más más limitado pero están esa es una línea de trabajo acercarse mucho mucho a la costa y hacer ajustes tipo remover las restricciones bocinescas y hidrostáticas el la creación de mallas para esos con la batimetría correcta y la interpolación de los datos de batimetría para esos dominios tan precisos no sé si es muy fácil pues se convierte en la limitación de empezar a usar el modelo más que usar el modelo ¿cuál es el? estoy cargando la presentación pero vale gracias en la presentación déjame tratar de apuntarte al caso que toca eso si pilló unos casos en que hay en que hay malla de centímetro de un centímetro si el caso de prueba que se llama tanque voy a compartir la documentación como decía como decía del principio o sea hay modelos que son muy buenos hay varios modelos que son muy buenos hay algunos de ellos que no son muy amigables entonces esa es la limitación para usarlos la facilidad de uso no la capacidad del código y parte de la amabilidad es que tú tengas gente que ya lo usó y te ayuda a resolver los problemas este caso el caso tanque es un caso donde se puso a prueba el código no hidrostático es un caso dos dimensional una onda estable de 10 un tanque de 10 por 10 metros ya y tienes 20 centímetros en los horizontales hay un caso más detallido que es más detallido que esto ¿cuál es el código no hidrostático? pero bueno diría diría que sí diría que puede llegar así no creo que sea el mejor modelo para eso pero llegado el caso puede llegar a configurar un un modelo así comparable lo que quiero mostrar ahora en esta segunda presentación es una de las que fueron las fortalezas del modelo Croco digamos o sea cuando Croco como decía Croco viene del modelo que se que se llamó Roms-Agrif y justamente fue se llamó Roms-Agrif porque era la incorporación de el código a Grif que lo desarrolló un investigador francés Laurent de Brode a lo que era el código Roms que estaba siendo desarrollado en Los Ángeles uno de los desarrollos fundamentales de Croco hizo su postdoc con el grupo de McWilliam en Los Ángeles y usando ese código lo fue modificando para crear la versión lo que llamamos la versión francesa que una de las cosas que hicieron fue decir oye necesitamos agregarle este código que acá desarrollaron para ir anidando dominios entonces en vez de refinar la malla tener una sola malla como en los casos nuestros se optó por la estrategia de tener dominios separados conectados un poco la misma la misma estrategia que hicieron por ejemplo los atmosféricos WRF varios dominios y eso eso fue una gran ventaja para hacer simulaciones más detalladas y ya está presente en muchos otros módulos pero por varios años una ventaja importante de Roms Grif versus por ejemplo Roms tradicional que no desarrolló inicialmente de forma tan avanzada la que es el anidamiento de dominios entonces voy a hablar un poco de lo que es la idea de anidar dominios en 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 Croco y lo que se llama el Grif Grif es un código paralelo que es casi tan grande y tan complejo como Croco mismo y ya es parte de se puede usar de forma separada o de forma conjunta y es un código que es no solo es parte de Croco sino de otros módulos que ponemos entonces la idea es que digamos el problema de resolver que tenemos necesidad de 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 simular dominios con mayor resolución espacial y en estas grillas como las llamamos grillas estructuradas que podemos representar como cuadraditos no es fácil hacer este cambio se puede hacer una cierta gradualidad pero no es real con Croco tú lo puedes hacer de dos formas que se llama la forma en línea online que estos dos dominios tengamos un dominio grande y un dominio chico se han calculado de forma simultánea o que se han calculado de forma separada a ver ir buscando un ejemplo pero bueno cuando tenemos dos dominios y queremos calcularlos en paralelo al mismo tiempo en realidad tenemos dos modelos andando había dos formas de hacer este cálculo lo que se llama one way o two way o sea que el dominio grande le da información al dominio chico nada más y two way es que haya una retroalimentación entre los dos dominios ya ahora que haya un intercambio de información en los dos sentidos es prácticamente algo que es por defecto no no hay no hay solo alimentar el dominio más chico no hay una ventaja computacional es más complejo de implementar pero ya esto ya es algo realizado y lo otro la otra forma de alidar dominio es de ir aumentando la resolución es la forma offline a posteriori en el cual uno realiza una simulación y dice bueno esta zona ahora quiero hacer un dominio alidado en un lugar y en base a mi resultado creas las condiciones de borde y corres el dominio después tal vez un trabajo que hicimos donde se muestra eso este fue un trabajo que hicimos en 2007 más o menos y un poco en el mismo dominio de lo que después donde el IFOP presentó su tiene su pronóstico operacional entonces en este caso hicimos un modelo oceánico para la zona de los lagos y lo que interesaba en este caso era estudiar el el seno de Aysén con mayor detalle entonces para eso hicimos un dominio de 1,2 kilómetros acá y después hicimos un dominio más chico de 800 metros 400 metros por decir aquí era todavía el ross que estamos usando pero era justamente eso tener un subdominio con mayor resolución que fuera alimentado por el dominio más grande entonces esto este dominio grande actuó como un generador de condiciones de borde si uno quisiera ir directamente a resolver este dominio acá para calcular en alta resolución este dominio se encontraría con el problema de decir bueno ¿qué prescribo yo como condiciones de borde acá para la marea? y la marea que entra por acá tiene que estar correctamente calculada o en acorde a lo que entra por acá y lo que entra por cada uno de los que son los bordes abiertos y uno puede de alguna forma justificar una serie de tiempo independiente y justificar que esto está bien hecho el caso que uno hace cuando uno anida dominios es decir bueno para conectar estos tres bordes abiertos yo los conecto a través de un modelo más grande en este caso necesita ser así de grande por todo lo que es lo complejo de la marea en el mar interior la resonancia no creo que podríamos cortar a la mitad de acá si queremos calcular la marea correctamente en el mar interior y por lo que recuerdo en este modelo hicimos una simulación offline o sea calculamos primero el dominio grande sacamos una serie de tiempo de todo el dominio y luego eso lo alimentamos para estos dominios de mayor resolución ahora esto ya es bastante más común digamos este trabajo lo hicimos en 2008 2009 y como parte de otras simulaciones estamos haciendo ya sigamos trabajando en esta zona donde hay tres dominios anidados y estamos bajando hasta resoluciones de cientos de metros para algunas áreas del mar interior algún fjord algún canal esto es lo que nos permite ir a hacer anidaciones telescópicas con cuatro dominios para llegar a resolver finalmente son cuatro dominios de los cuales probablemente únicamente el más chico vamos a analizar pero los otros tres nos permiten ir transicionando la física adecuadamente para que la variabilidad y las estructuras de esta zona tengan la forma correcta volvamos a la presentación entonces eso es lo que en algún momento yo creo que todavía es una gran ventaja del modelo Croco que tiene una serie de rutinas y tiene toda la implementación computacional bastante sólida para que si tú quieres resolver una zona con un gran detalle básicamente vas anidando dominios hasta llegar a la resolución que te interesa donde en el fondo la limitación es la capacidad computacional que tienes para calcular todos estos dominios y la la información que tienes para alimentar algún dominio chico o sea no te puedes ir a a una zona muy 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 detallada si no sabes la matimetría vas a tener píxeles chiquitos pero vas a tener una matimetría que alimentes dominio de una forma irreal entonces no es algo totalmente nuevo hay muchos modelos que resuelven este problema usando lo que se llaman las grillas no estructuradas el fdcom es otro enfoque la creación de mallas no estructuradas es un gran desafío digamos una buena malla no estructurada es mucho más compleja que hacer que una configuración una serie de mallas no estructuradas el modelo fdcom por ejemplo comenzó con una versión del pón que estaba en mallas estructuradas hacia mallas no estructuradas y en una reunión de desarrollo de croco me pregunté alguna vez hay intención de hacer de croco un modelo no estructurado y la gente que estaba a cargo de eso no creemos en eso creemos que es más correcto hacer otro tipo de aproximaciones y hay una hay una línea de trabajo que es la creación de una creación de zonas anidadas de forma mucho más eficiente entonces ha preferido otra línea de desarrollo para llegar a lo mismo que es llegar a más detalle a través de muchas muchos subdominios progresivamente más chiquitos como decía la creación de las mallas no estructuradas es más complejo en este caso es bastante más sencillo pero bueno es una cosa por otra los modelos no es la única forma de conectar mallas hacer modelos de los señados en este caso la opción que usa el croco es conectar un dominio tiene que estar completamente dentro del otro para intercambiar información el código de Roms Rutgers ha decidido otra otra línea de anidamiento en el cual puedes tener así como polígonos que se pegan o sea rectángulos que se conectan sin estar completamente uno del otro también es posible y bueno es otra forma de ir conectar por ejemplo para ir conectar las ramas de un río y solo resolver esa parte del río hay muchas formas de llegar a anidar la forma de anidar que escoge el croco es esta la forma anif entonces esto es lo que decía el problema finalmente que resuelven todos estos modelos es como intercambias información entre cada uno de los dominios y lo decimos o lo hacemos al mismo tiempo el one way el dominio grande entregar el dominio chico one way los dos intercambian información y en el caso encadenado uno genera la simulación de todo el dominio y después extrae en los bordes que define la información del dominio más chico la desventaja de hacer un dominio encadenado está en que el dominio grande tiene que ser guardado con una alta resolución porque si queremos en el caso que les había mostrado si quiero propagar la señal de la María a este dominio del seno de Eysen necesito guardar mis salidas del modelo de un área grande al menos cada hora y eso se vuelven archivos muy grandes que puede llegar a ser una limitación cuando lo haces en simultáneo como ambas cosas están siendo calculadas al mismo tiempo el intercambio de información es cada cada cierta cantidad de minutos entonces es mucho más preciso y no hay necesidad de un almacenado de 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 cada uno de los dominios son ventajas y desventajas entonces como modelo Croco que viene de esta característica del Romsagriff o sea Croco es Romsagriff más otros modelos franceses como el Mars 3D Symfony Nemo pero esto esto vino de lo que es lo que ya estaba en Romsagriff permite anidar dominios de forma bastante bastante más eh amigable y esta es la persona que decía que desarrolló este código GRIF y ha sido implementado en muchos modelos es un genio de lo que es la parte no es no es sonógrafo es más como matemático ingeniero matemático en ese tipo de cosas de implementaciones computacionales es 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 un genio y la forma offline encadamiento que estaba llamando hay el código que existe más el más popular se conoce genéricamente como Roms to Roms podríamos llamarlo Croco to Croco y eso se usa para 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 tomar las salidas del modelo y llevarlo a otro modelo y lo que lo que estaba llevando como animaciones multidominio es lo que la forma de tener dominios conectados es una una mezcla entre a GRIF y lo que implementó la gente de Rutgers y es nuevamente de privado en acción logrando eso pero es un trabajo que todavía no está terminado hay un hay un video muy bueno sobre cómo eso cómo lo usan para resolver la costa de Britannia y en Francia pero bueno para que saltamos la publicidad de búsquenlo ahí en la página web del modelo lo que llaman las simulaciones multidominio entonces este es el tipo de grillas que podemos hacer ahora con ROMS tener un dominio grande tener uno o varios dominios y en cada uno de ellos tener o no subdominios es lo que estamos llamando grillas telescópicas esto es posible con 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 ROMS tradicional y con Croco la gente que conoce la atmósfera esto lo hace uno típicamente con el WRF y por ejemplo esta es una de las aplicaciones que hicieron en el para lo que es el pacífico ecuatorial con con Croco o con ROMS digamos el ROBS son anidaciones telescópicas para estudiar más aquí las inestabilidades en la zona ecuatorial se implementan dominios cada vez más chicos para aquí ya ver el efecto de la escala en la representación de esta inestabilidad una cosa interesante o sea una cosa importante de entender es que estos dominios chicos pueden parecer más chicos digamos geográficamente pero cuando uno empieza a usar modelos más que zonas geográficas uno tiende a pensar en matrices de cálculo entonces cuando uno mira este modelo uno no piensa en el delta de longitud dice a este seguramente es una matriz de 200 por 200 y esta debe ser una matriz de 700 por 700 entonces términos matriciales esta es una matriz mucho más grande porque necesitamos más celdas más píxeles de tamaño chiquito para resolver esta zona y entonces el cálculo de esta zona es mucho más lento el tiempo de cálculo es más largo el cálculo de esta zona geográficamente más grande es un poco contraintuitivo uno tiende a decir mi dominio cubre de aquí para allá y está bien pero uno cuando ya se vuelve más técnico en hablar de modelación dice mi dominio es de rica puntarenas y mi matriz es de dos mil por tres mil uno tiene que dar esa información para hablar bien para que te entiendan bien cuál es la complejidad de tu problema 40 por 40 es nada 700 por 700 ese modelo de Chiloé Aysén ese es más o menos como 600 por 700 eso ya es ya empieza a ser pesado no es imposible ya empieza a ser modelo pesado y además además de ser matrices más grandes cuando uno trabaja con dominios unidados por la restricción CFL el paso de tiempo de integración de este dominio chico es mucho más lento entonces no solo es más grande sino que requiere más interacciones entonces en estos dominios grandes en estas simulaciones unidadas la lentitud del problema va a estar determinada por el cuadradito que es geográficamente más chico es un poco contraintuitivo pero hay que aprender a leerlo así tener dominios grandes más grandes que envuelvan tu dominio no va a afectar mucho tu tiempo de cálculo y a veces es bueno para transicionar las condiciones de borde que tengas de otro modelo global a la escala que te interesa pues esta es como una de las aplicaciones fáciles fáciles ya muy muy fácil de hacer con croco y el otro enfoque que les decía el de rectángulos conectados que es posible en el Roms Footcast pero no en croco es este de tener un dominio y uno que se sobrelapa y por aquí el océano de entrada a la bahía y luego el río el resto de la bahía con una una resolución más fina ¿no? kilómetros kilómetros centenas de metros también es es una opción valida existe en Roms Footcast no croco no no ha escogido ese camino de de conexión ¿cómo lo hacemos? ya yéndonos a los a los aspectos prácticos ¿qué es lo que hacemos con croco? les había dicho que uno de los archivos importantes es el cppdex.h ahí hay que definir estas dos opciones de anidamiento inicialmente teníamos solo la opción a grif y cuando se implementó el intercambio en los dos sentidos se agregó la opción a grif en los dos sentidos y ahora como decía por defecto uno pone uno pone las dos podría poner solo esta pero no esta no hay una buena razón no hay una grancia en eficiencia por eso a veces uno sacrifica la precisión física por la eficiencia porque hay que terminar a tiempo que tenemos que generar hay un archivo que me dice cómo se conectan los dominios entonces necesitamos un nuevo archivo clave que se llama el agriff fix scripts punto in un nuevo namelist que me dice dónde está esta grilla dentro de la otra y para cada dominio le vamos agregando una excepción punto uno punto punto dos o punto tres según la cantidad que tengamos para cada subdominio necesitamos saber la grilla de ese dominio saber lo que es el el forzamiento atmosférico por si queremos ponerle por ejemplo vientos con mayor resolución o vientos calculados con mayor frecuencia a ese subdominio en el caso de los fiordos por ejemplo ya cuando el dominio más chico esté orientado en un canal quiero poner un modelo el resultado un modelo numérico que me represente el el efecto el viento que se siente el encajón el encajonamiento de los vientos debido a la topografía por ejemplo puedo darle un procedimiento atmosférico propio a cada subdominio necesito una condición inicial esto podría ser omitido ahí si se automáticamente se interpola en otro pero en esto la grilla es importante porque ahí yo puedo mejorar la matimetría la resolución de las celdas ahí y nuestro archivo de entrada de MIST nos tenemos la condición inicial la condición atmosférica la la matimetría y no lo que no tenemos condiciones de borde oceánica no tenemos un archivo de condiciones de borde oceánica porque esa es generada justamente por a través del aridamiento a grif eso es lo que hace la grif intercambiones y intercambiones variables el archivo este nuevo como decíamos se ve de esta forma es un archivo de texto que tiene estas parámetros y te dice bueno esto se lee así dice el dominio grande tiene un subdominio está ubicado entre estos dos puntos entre el 17 y 33 en i y entre el 13 y 27 en j te dice te da los puntos de la grilla y la escala la razón entre el dominio grande y el dominio chico es de 3 ok 4-3 porque teóricamente tú podrías tener un distinto tamaño en x en y y por lo tanto necesitarías un distinto paso de tiempo al refinamiento de tiempo en x en y porque la grif la grif está hecha para cosas mucho más generales que que croco digamos pero la práctica uno repite el mismo valor en todos los casos y cuando anidamos acá lo que típicamente es vamos de atercios entonces si este dominio es de 9 9 por 9 kilómetros tiene píxel de 9 por 9 kilómetros este va a tener un píxel de 3 por 3 kilómetros y este va a tener un píxel de 1 kilómetro y bueno ideal y este como acá va a estar alimentado por un dominio seguramente o alguna simulación global y la idea es que bueno esta también tiene una razón de ese orden como de 3 o 5 con el con el dominio que lo alimenta entonces por ejemplo ya ya existen modelos globales en modo reanálisis en modo pronóstico para que tienen una escala de más o menos 10 kilómetros entonces nosotros si quisiéramos anidar una zona de la costa ya este podría ser un tercio o un quinto estas estas razones los números más usuales para anidar son de un tercio o de un quinto por ejemplo este ya podría ser ya mostrar de nuevo voy a terminar esto del anidamiento y ahí pasamos a hacer una pausa y así aprovecho de reiniciar mi computadora a ver si se porta mejor pero bueno decía que ya no sé si acercas a escuchar eso que ya hay modelos globales de 10 kilómetros y eso nos permite ir anidando nosotros a una escala de menos ya no tenemos que recalcular las cosas a 10 kilómetros este es el archivo de conexión una de las cosas fantásticas que tiene Croco dentro de las Croco Tools es esta interfaz de anidamiento donde uno puede decir yo tengo este dominio por ejemplo Magallanes y quiero hacer un anidado de mayor resolución en esta zona y luego por ejemplo con un colega que está en Puerto Williams queremos hacer un modelo del canal de Beagle entonces de aquí anido anido y luego sigo anidando acá hacer alguna escala que esté centrada solo en esa sección con una resolución adecuada entonces hay una herramienta MATLAB muy buena que es parte de Croco Tools una interfaz gráfica que me permite revisar este anidamiento y genera los archivos que yo necesito para eso ahora esta herramienta es una interfaz gráfica que llama rutinas y las rutinas se llaman así nested grid para crear la grilla nested forcing para crear la parte atmosférica reforzamiento atmosférico del siguiente dominio y nested initial para crear la condición inicial del nuevo dominio y bueno eso es lo principal este es el trabajo del fue publicado en 2012 pero de ausencia desarrolló muchos años antes sobre el anidamiento en los dos sentidos de Perú y este es el trabajo típico para citar lo que es el roms to roms que hay varias versiones hay en Python pero bueno y aquí está el video que les recomiendo que vean para lo que es el futuro que ya llegará para lo que es el enfoque de multigrillas que nos permitirá por ejemplo ir refinando toda la costa sin importar la complejidad de esta claro se puede hacer va a tener la limitación que cada zona es un modelo y va a requerir más poder computacional para su desarrollo eso es bueno esa es la idea principal de este segundo punto era mostrar una de las características importantes del modelo que es la capacidad de anidar y de ir refinando las zonas es la forma que resuelve la dificultad para resolver distintas escalas pero bueno no sé si hay alguna pregunta algún comentario sobre ya entonces son partidos los 11 hagamos una pausa de unos 15 minutos después yo reiniciar mi máquina y nos volvemos a conectar de ahí tengo planteado tengo empezado una segunda presentación una tercera presentación y hay hacer hay al menos tres tutoriales que podríamos hacer ahora pero tal vez los dejamos para después de almuerzo y entonces hacemos una sesión de tutoriales en la tarde el tema de mareas es una cosa una de las primeras prioridades que tenemos bueno la parte centro-sur de Chile al menos ya ok tenemos como le había mencionado la las capacidades de este modelo como como muchos otros no es que sea mucho mejor que los los modelos que la mayoría de los que existen es bastante bueno compite cabeza con cabeza con yo creo que la mayoría de los modelos pero bueno cada uno tiene sus características cada uno tiene sus mañas en este caso por ejemplo para incorporar el efecto de las mareas en una simulación nosotros tenemos que explícitamente decirle al modelo considerar las mareas en los cálculos este es un cambio si seguimos la lógica que he mencionado en las presentaciones anteriores este es un cambio en la física del modelo entonces necesita en la práctica que activemos esa opción en el CPP de nuestra de nuestra presentación y compilemos con la física con esa opción física activada por así decirlo y además que le entreguemos información de de la marea en esa zona el modelo actúa como una un por así decirlo un interpolor dinámico de la información de marea que le entregamos al interior del dominio a través de los bordes superiores y laterales lo vemos entonces mejor es un poco lo que va haciendo la estrategia para hacer simulaciones en croco definir un caso e ir mejorando un poco y refinando las condiciones de borde la física que vamos usando ir agregando uno lo puede ir agregando de a poco cada uno de estas características o módulos que uno hay incorporado y una este proceso gradual es es importante porque cuando uno hace una solución muy compleja y falla porque las cosas siempre fallan cuando empiezas a usarlas el motivo de que esto esté fallando puede tener muchas razones y ahí la experiencia es lo que más ayuda para resolverlo pero existe un caso de prueba un caso como predefinido dentro de lo que es croco que lo vamos a ver en la tarde cuando retomemos la parte práctica que se llama el caso de Benguela y ahí podemos ir viendo si funcionan o no las cosas nuevas y cómo se van a agregar vamos a vamos a los mayas entonces tenemos podemos definir esto como recambios en el nivel del mar debido a los efectos gravitacionales sobre el agua digamos y también variaciones debido a la presión atmosférica en la superficie como definición astronómicamente el efecto de la marea lo analizamos a través de componentes armónicos que se asocian a las interacciones gravitacionales entre el sol la tierra y la luna y de forma sencilla podemos entender la marea astronómica como una serie de términos sinusoidales que se van sumando cada uno con una frecuencia distinta tenemos una serie de términos que vamos a estudiar las frecuencias de estos términos son conocidas es el tiempo y el objetivo de cualquier análisis de marea que hagamos es obtener entonces la amplitud y la fase correspondiente a esa señal a esa componente de la marea necesitamos ajustar básicamente los alfas y los tetas que están aquí descritos hay muchos componentes de marea nosotros dentro de lo que es este modelo podemos escoger cuáles incorporar típicamente se trabaja con un máximo de 10 componentes de 8 y 10 componentes esto está como predefinido el código y eventualmente puede ser modificado pero por defecto cuando uno usa el modelo uno puede uno puede escoger uno un solo componente digamos pero también puede escoger usar 10 componentes a la vez es importante para nosotros porque sobre todo en las zonas costeras tiene un rol dominante la circulación en las zonas costeras los canales fiordos ahí es su impacto es notable dentro de las rutinas que tiene el croco tools que es este conjunto de matlab que nos ayuda a crear preprocesar la información para ser usada por el modelo hay una que se llama make tides el cual afecta agrega el efecto de las mareas en el sentido que agrega la información para que el modelo pueda leer eso ¿qué hace esta función? modifica el archivo uno de los archivos que usamos nosotros tenemos como habíamos visto un archivo de grilla un archivo de condiciones iniciales un archivo de condiciones de borde oceánicas y un archivo de condiciones de borde atmosféricas modifica el archivo de condiciones atmosféricas para y ahí coloca la información de los coeficientes de maría que se requieren para soler ¿por qué en ese archivo? bueno porque en algún momento lo hicieron se les ocurrió y así está hay otros modelos que tienen un archivo separado para lo que es la información de maría y se ha discutido si se debiera o no hacer un archivo separado para eso pero por ahora por razones históricas cuando uno quiere agregar la información de marea en el forzamiento del modelo lo hace a través del modelo a través del archivo que se conoce como crocofossil.nc hay que crearlo hay que crearlo para que existe el modelo el archivo crocofossil para crearlo se usa la función makeforcing y luego se le agrega la información de maría con el makedites entonces el enfoque usado para lo que es la señal de la maría es basado en ese trabajo de 76 de Flutter y como les decía uno cuando uno agrega la maría cambia la física cambia el cppdx.h y la opción que se llama tides pasa de un def a define uno activa esta opción esta llave del cppdx si uno revisa el código del cppdx como es un archivo clave es un archivo que conviene yo diría imprimir para poder anotar y leer y estudiarlo con detalle es un archivo con mucha información no es fácil entender todo lo que está ahí de a la primera pero poco a poco vamos a ir descubriendo uno puede ir descubriendo que hay en cada una de las partes y que implica cada uno de los cambios cuando uno activa una opción y dice activa la maría si revisa el código más abajo lo que implica es que se activan todas estas otras opciones que están ahí mencionadas entonces hay una función que lidia digamos con el efecto de la marea a través de la altura del mar hay una función hay una parte del código que se activa que lidia con las corrientes de marea digamos uno puede activar la marea potencial también hay una opción que se llama tight ramp que se activa normalmente por defecto y ahorita la voy a explicar y hay una opción que se llama OVC into flower que es lo que decía que se ve enfoque que se usa para la condición de borde de la marea y OVC viene por open boundary conditions o sea que lidia cómo cómo se ingresa con la marea a través de las condiciones de borde abiertas el tight ramp es una opción que generalmente está predefinida y que lo que hace es atenuar la señal de la marea por los primeros tres días de forma que la la perturbación en nuestro modelo no sea causante de inestabilidades luméricas entonces si el rango de la marea es alto por ejemplo en una zona del bar interior y tenemos una condición inicial suavizada no queremos que nuestro dominio empiece a oscilar repentinamente así con todo el rango marial porque esto podría crear errores numéricos entonces para evitar esa inestabilidad lo que hace el tight ramp es que si bien la marea debería tener un rango de tres metros en una zona este valor se alcanza plenamente a los tres días durante tres días la marea el amplitud de la marea está atenuada por supuesto si ya el modelo es estable y ya hemos corrido un mes por ejemplo a la siguiente a la siguiente mes que corremos el modelo no había que desactivar esta opción había que desactivar cambiar el CPT volver a compilar el modelo tener un eje estable donde el tight ramp no esté activado recuerdo haber visto este tipo de trucos digamos por así llamarlos numéricos en códigos de para océano en relación al viento decirle bueno tú quieres imponer el viento como forzante de tu modelo no no impongas el viento de una sola vez como que llegue de golpe a forzar tu dominio sino darle un periodo de rampa donde el viento va aumentando su magnitud gradualmente hasta que ya entonces es un truco numérico bastante usado como decía los parámetros que vamos a usar para el el croco la información de marea que vamos a incorporar viene a través de el el archivo clave para el preprocesamiento el croco tulparam aquí decimos por ejemplo usamos el producto TPXO como fuente de información para la marea por defecto está el TPXO 07 y también hay un archivo extra algo una más o menos reciente para incorporar lo que es la carga y la autotracción que uno puede ir agregando y eso tiene efectos de un más o menos son las costeras tienen efectos como de un 5% aquí uno dice de cuántos componentes te podría agregar aquí están los 10 componentes usuales que se agregan y si uno quiere los pone todos o si uno quiere estudiemos un componente de marea el M2 nada más y forcemos nuestro vídeo por M2 y ya y aquí el crocotus te define una zona uno puede definir un punto para que nos muestre cómo es la información de marea extraída en ese punto hay un trabajo muy interesante de de Christian Eichen para la marea en el mar interior donde él básicamente hizo esto de forzar el modelo con componente por componente y obtener un buen ajuste para la amplitud de la fase viendo que era posible hacerlo ajustando para cada caso un poco lo que es la forma el fondo de la la ficción de fondo usaba el primero el M2 el S2 y así para cada uno ajustar el coeficiente para lograr un buen ajuste digamos para mí ese trabajo fue muy muy útil porque me dio a entender ah ok es posible obtener buenos resultados en una zona tan compleja como es el mar interior con sus canales y el rango marial tan alto pero en la práctica uno no 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 aplica componente por componente sino tiene que colocar todos los componentes a la vez y ahí hay un desafío de cuál es la fricción de fondo más correcta para o que me va a entregar un mejor resultado hay un balance que todavía hay que realizar ahí de hecho la fricción de fondo debería tener una variabilidad espacial que eso no lo tiene como tanto espacial como temporal y los coeficientes para poder representar bien el efecto de la marea bueno el croco tools como como resultado nos entrega una mapa de lo que es las componentes de marea es el caso de Benguela que vamos a ver en la tarde nos muestra un mapa de la amplitud de la marea la fase también de cada componente y la serie de tiempo que les decía para un lugar X para que uno vea que la información extraída es o no realista según lo que uno conozca ese es el punto que define cada uno dentro de estos son mapas que te aparecen para que veas la información que va a entrar a tu modelo no son los resultados del modelo con esto va a ser forzado tu modelo y bueno la fuente de información para los componentes de marea es el modelo oseánico OTIS el producto Tepic 07 de Tepic 07 de Egbert Elfeba ya es una de las soluciones clásicas para lo que es marea hay una versión más actual que la 09 no sé si ya salió una más actual pero lo que uno encuentra por defecto en las bases que vienen con es la 07 me parece y no es la única hay otros otros modelos de marea globales que uno puede usar como condición de bordilla uno tendría que hacerse cargo de la adaptación de esos productos al formato del CrocoTools pero es una de varias opciones es lo que quiero decir que uno podría incorporar como la opción que está lista para ser usada pero no es la única que podría ser usada ya entonces el producto un mapa del producto de PIX o para las componentes de marea es importante especificar correctamente la coordenada temporal un vector de referencia digamos no solo el periodo que uno va a ajustar entonces cuando uno va simulando meses distintos tienes que ir cambiando el mes de referencia en cual está el periodo de referencia en cual está ajustando y bueno cuando uno hace make types este es el output que uno ve lo vamos a ver ah no sé si va a ser María sí creo que sí lo vamos a hacer ahí en el en en la consola de MATLAB que muestra los componentes demostrando cómo va agregando los valores para cada uno de los índices como un código útil dentro de CrocoTools está una versión un poco activa pero útil de 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 la versión 1.3 entonces uno puede dentro de CrocoTools crear rutinas para que analicen las salidas de lo que hemos obtenido como decía hay que recomprar el modelo y sobre todo cuando usamos el el hay que acordarse de desactivar esa opción porque si no uno cuando va a hacer una simulación va a perder los primeros tres días de cada de cada periodo que calcular debido al olvido nos ha sucedido más de una sola vez entonces usenla el primer mes desactiven esa opción recompilen y de ahí simulan los siguientes meses y bueno la cantidad de de componentes de maria también hay que definirla en el parámetro h a través de este a través de este parámetro y debe ser consistente con el otro otro chico que es el preprocesamiento hay otro método a partir del co-conversión 1.1 otro método para estudiar la elevación marial un método desarrollado por el choa francés el que se llama el CHOM entonces uno puede activarlo por el efecto está desdefinido pero bueno hay hay más más de una opción para esto también es posible usar lo que se llama una física reducida donde si queremos aplicar señales sintéticas solo estudiar lo que es la variación del nivel del mar ya son como juegos numéricos que uno puede experimentos numéricos que uno puede usar para una cierta zona y está lo del como había mencionado el efecto de autoatracción que tiene una corrección de alrededor del 5% de amplitud en las zonas costeras y ahí está la referencia para ver entender más de este efecto y aquí está el trabajo de Aiken 2008 que les mencionaba que es bastante interesante como analiza componente por componente simula cada componente por 6 días y ve el ajuste y la gente dice que es posible tener un muy buen ajuste en esta zona la geometría es muy importante recuerdo que comenzaba con él y la geometría y creo que en su punto decía el ancho del canal de Chacabo podía tener un impacto fuerte en lo que es que se nos presenta bien la resonancia en la área interior y este trabajo fue usado también por Osvaldo Artal de LFO para estudiar lo que es el efecto del ciclo de mareas vivas mareas muertas en lo que podría ser estimaciones de energía mareada en la zona donde obviamente el canal de Chacabo es un lugar muy importante de sectores también es un lugar que parece muy destacado para lo que es la marea aunque solo en mareas vivas en mareas muertas no es un aporte hay una buena discusión y hay también componentes no lineales que son producto de la interacción en las componentes del fondo y eso son parte de los ajustes que uno hace cuando va haciendo pruebas numéricas con el modelo si tienen cómo validamos esto también está la validación a través de de mareógrafos que hay disponibles en la zona pero si tenemos ADCP sanclados también podemos estudiar la variedad vertical de las corrientes de marea y la estructura vertical de nuestra solución métodos para compensar digamos el hecho que uno esté en un anclado nos da una muy buena resolución pero en un solo punto es estudiar también usando ADCPs arrastrados y así repetir una transecta y ahí tiene una idea de las componentes principales o las componentes que acabemos alcanzados a resolver un conglomerado de los diurnos de los semidurnos en la zona se ha hecho en varias zonas del mar interior nos da una resolución espacial de las componentes de las altitudes de las componentes pero con una limitada resolución temporal ¿cierto? uno alcanza en 24 horas alcanza a repetir 7-8 veces con esos 7-8 puntos hace el ajuste de la señal de Mariano pero hay 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 códigos que se pueden usar hay hay un un código desplegado por un colega que esté segura para lo que es adaptado a la salida de croco la idea es tener por ejemplo elipses de marea en distintos transectos eso es un trabajo anterior a esta etapa de modelación donde aquí se ve como estas transectas está ubicada en el río de la plata entre Uruguay y Argentina cada una de estas transectas se repitió durante 24 horas y con eso obtuvimos un ajuste de señal de marea y hay en ese trabajo hay también un análisis de la estructura vertical de las amplitudes se pueden hacer cosas muy interesantes pero bueno esa es la idea principal que quería mostrar ahora como uno va agregando las cositas que les interesan uno puede simplificar la física uno puede complejizar el problema la recomendación siempre es partir de un modelo sencillo e ir gradualmente aumentando las cosas probando que funcionan que los archivos de entrada están ahí que los resultados son razonables y es un código bastante probado pero siempre hay siempre está la capacidad humana de introducir nuevos errores en las actualizaciones y hay que comunicar los problemas en el foro discutir colaborar compartir las experiencias y en ese sentido creo que la dinámica de este modelo de océano es bastante buena y hay una fluida comunicación con la gente que desarrolla estos este modelo que nos permite en caso de que hay duda y si algo funciona o no funciona uno puede encontrar ayuda un soporte y bueno esto sería lo que quería tomar ahora en la mañana entonces la propuesta es que nos juntemos a la más o menos a la una y media para tengo diseñado tres tutoriales que ya hemos hecho antes en el centro de super cómputo y la primera es ver cómo se hace una simulación en este centro de super cómputo cómo aprovechamos en el HPC para correr croco cómo cambiamos con el caso por defecto que existe el caso de un guela el segundo tutorial es bueno yo quiero mi dominio cómo cambio mi dominio y el tercero ok ahora a mi dominio quiero agregarle esto como le agrego a María por ejemplo así que no sé si hay alguna duda algún comentario de lo que hemos visto en esta mañana a mí me gustaría saber si en la tarde va a ser más explicativo o si nosotros también vamos a tener que hacer algunas cosas digo como descargar croco por ejemplo o más más que nada va a explicarnos cómo hacerlo no voy a mostrarlo pero ustedes van a tener acceso al centro van a tener una cuenta de cómputo entonces van a poder entrar y poner las manos en el teclado perfecto gracias ahí les pido que se pueden compartir el enlace de nuestro canal de youtube para que los asistentes sepan cómo conectarse al tránsito gracias aquí hay una pregunta sobre si croco podría ser usado para modelar la interacción de andas internas con marea yo personalmente no he hecho ese tipo de trabajo pero por lo que conozco de croco no veo ningún problema o sea tú incorporas la incorporas la marea eso eso está es un trabajo bastante clásico y bueno las ondas internas tú las las puedes representar en la medida que tengas una buena estructura vertical que tengas un digamos una una propagación de andas internas en tu dominio y se han hecho se han hecho simulaciones para eso la la el trabajo de los dos temas es si no lo he hecho yo no sé si se ha hecho no y croco se puede usar en modo no hidrostático eso eso ya está ya está activado de hecho hay hay como dos dos formas de dos enfoques para lograr el tema no hidrostático hay dos dos formas de trabajarlo pero si si ya están dando y como es un tema es uno de los cambios más recientes es un tema que es de mucho interés para los desarrolladores así que bueno ahí yo creo que en una de las cosas que les recomiendo mucho es que manden preguntas al foro para saber si la gente ahí encuentra muestren su interés y ese interés les permite a la gente que desarrolle el código decir esto es lo que hay que agregar esto es lo que nos falta profesor envío un tutorial de conexión al clúster para los que no estén familiarizados y hay un tema con las cuentas usted tiene una lista de cuentas creo que serían 15 los alumnos a utilizar no sé cómo le va a distribuir usuario y password ya voy a voy a bueno cuando nos conectemos yo creo que por orden alfabético se vayan distribuyendo voy a ponerlo a modificar el 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 archivo y lo puedo desplegar asociando cada nombre a una cuenta para que puedan entrar a cada persona a su cuenta entonces conecté unos entonces a la a la una y media y de ahí ponemos las manos en el teclado ok Héctor usamos el mismo las entonces si ya pues muchas gracias a todos nos esperamos a la una y media como es cierto muchas gracias gracias nos vemos me parece que somos lo que somos así que a ver les voy a compartir este archivo me voy a poner en el chat el tutorial se puede ver la pantalla si se puede ver la pantalla entonces desde esta dirección pueden bajar este el primer tutorial lo puedo poner también en el chat para que lo vean directamente bueno en todo caso aprovecho de mostrar este esta es la dirección o sea lo que estamos haciendo hoy es una versión súper 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 condensada de lo que se puede hacer en con croco es el 2023 hicimos la ya la tercera versión de un curso de un poco más completo dura una semana son cinco días seis horas al día son buenas treinta horas de presencia en pantalla y el material de ese curso básico está acá si alguien quiere verlo son alrededor de quince clases hay varios tutoriales y esto está hecho también en el HPC pueden ver las presentaciones los tutoriales algunos de ellos son parecidos a lo que estamos haciendo ahora y bueno está el material disponible estas clases fueron grabadas y hay un canal de youtube del curso hay una playlist para cada para cada año entonces esta sería la playlist de este año y es bueno hay un curso avanzado que tiene algunas clases en español algunas clases en inglés pero para la gente que comienza les recomiendo que puedan ver estos videos y estamos creando una playlist para lo que es algunos videos de like croco profesor si o se muera acá en el HPC si gusta puedo yo darle un usuario y para cada usuario por el chat de esta mitad lo estoy poniendo en pantalla ya perdón entonces esta es la lista de personas que tenemos entonces usen la cuenta según el número asignado y la clave para ustedes es esta pero todos tienen la misma clave digamos usen distintas cuentas para que puedan trabajar y ahorita van a necesitar esa información con el primer tutorial pero gracias disculpen aquí les decía que aquí hay videos del tutorial para la máquina virtual si quieren y están las clases del curso básico el curso básico es más o menos el mismo los cursos avanzados tienen algunos tópicos más distintos pero como dicen los influencers suscríbanse y déjenle like para que puedan recibir las actualizaciones y la idea es también en coordinación con el el hfc si no se aguantan una vez más ofrecer este curso extensivo de una semana en enero del 2024 es un curso que se va a hacer se va a transmitir de forma virtual pero vamos a intentar tener recibir alguna gente acá en la universidad de concepción si alguien tiene ganas de viajar en si no también mantendremos la prioridad virtual de transmisión para que puedan ver el material y hay cursos avanzados con temas más más especializados que pueden bueno por ejemplo acá pueden ver el material de los cursos avanzados algunas clases son en inglés tenemos colegas de Francia que nos apoyan en varios de los temas pero ahí se ve como la biogeoquímica el acoplamiento los módulos no hidrostáticos por ejemplo que es como este el próximo año como como primicia vamos a hacer un curso avanzado pero más más presencial la idea es que sea el curso básico va a ser orientado al público en línea con alguna gente presente el curso avanzado va a ser orientado a la gente presente con transmisión en línea y nos vamos a enfocar fuertemente en acoplamiento océano-oleaje un solo tema de los cursos avanzados de Croco si a alguien les gusta les gusta ese tema y una colega de aquí de escenografía Vera Werder ella va a tener una semana dedicada también a Croco es modeladora del océano muy avanzada y ella va a ser una semana en la fundación WNAI con modelación océano-atmósfera este próximo año vamos a reforzar fuertemente lo que es acoplamiento de modelos por ejemplo no tanto biología química pero bueno aquí hay mucho material si a alguien le interesa quiere ver videos y como les decía también están los tutoriales del bueno estos son los que vamos a ver hoy pero hay Croco también hay algunos tutoriales y con distintos temas que se pueden hacer en la máquina virtual pero bueno entonces veamos el veamos el primer tutorial lo básico de cómo trabajar en esta máquina en el de HPC supongo que ya todos tienen su cuenta anotada y si no pregúntenle por el chat por favor para conectarse en el HPC si tiene una máquina con Linux lo más recomendable es usar un comando de este tipo un ssh es importante poner el menos x mayúscula porque eso permite que las ventanas que salen que pueden surgir aparezcan en su computador y entiendo que para los que usan Mac es tienen o es como tiene el sistema sx necesitan poner ss y y pero bueno ahí reemplacen su cuenta por la que aparecía en el listado entonces ahí en vez de student 88 pone student 03 o 09 que se yo y la clave es esta la que desaparece ahí vamos a comer la misma a ver si la puedo copiar y la ponemos para que la puedan pegar desde el chat con pngps ok entonces un 0 o una O ok no que se O X 5 R V 1 igual igual creo que es eso no sé si es 0 o no o mayúscula prueben ahí voy a dejar esto un poco en al lado para ver si hay mensajes ok entonces entrando cuando ustedes entran a su cuenta les aparece un despliegue un mensaje así con el logo la información y en el fondo les dice eh nodos de cálculo están disponibles en este minuto es un computador bastante ocupado por la hora solo quedan cuatro nodos en el slims disponibles nosotros tenemos un logo reservado para este curso así que va a ser el menos problemático yo hice hice ahorita todo vamos a hacerlo de nuevo bueno pueden hacer en el raíz o en su directorio lo primero que necesitan hacer es conseguirse el código de croco les había mencionado que este código está en el sitio web de croco si ustedes van aquí a home van aquí a download y ahí pueden encontrar el enlace donde bajan la versión más estable que es la liberada en el dos mil veintidós dos mil veintidós ya un tiempo igual quizá antes del próximo curso de enero vamos a tener la versión uno punto cuatro han tenido un trabajo bastante activo en lo que es hacer mejoras entonces como tienen el código usan esta 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 orden wget y ahí se conecta y les baja el archivo y aquí bueno lo he hecho de mostrar aquí están los tutoriales de que se han hecho los cursos que se han hecho en el dos mil once se hizo uno el dos mil dieciséis se hizo un curso en Francia aquí pueden ver las presentaciones de ese curso entonces hay mucho material disponible este bueno está en en inglés principalmente en dos mil dieciocho hicimos uno acá presencial en en concepción como parte de la otra summer institutes y bueno en dos mil diecinueve uno en bretaña brest y con la pandemia empezamos el veintiuno y el veintidós y el veintitrés para hacer cursos virtuales y ya el veintidós hubo cursos presenciales virtuales en Sudáfrica un poco siguiendo la misma idea que que habíamos implementado acá y ahora ahora en noviembre viene un curso también en en Sudáfrica en noviembre y un curso en en Francia pero aquí estamos orientando a hacer los cursos ojalá por ahora la parte presencial es cien por ciento en español o sea la parte básica y la idea es crear una comunidad suficientemente grande para que la parte avanzada también lo debemos hacer en español aquí entre la comunidad el póster del curso del tercer curso es el póster del curso de Sudáfrica porque hay hay material que se puede compartir y se puede revisar ok entonces uno con este comando como pueden ver bajamos ya la versión de Croco hay que el código del ejecutable lo podemos descomprimir en este comando y este comando les sugiero que vayan haciéndolo en sus propias cuentas voy a mostrar los pasos y después voy a dejar un espacio para que ustedes avancen y pregunten si algo no les funciona extraemos ahora el archivo tar y esto me crea este directorio con este nombre voy a mover voy a mover en este nombre voy a mover a este nombre solo por el más corto la línea la línea 4 no es el mecadil sino es MOOC y esto ahora voy a bajar las herramientas crocoturns son dos cosas distintas la más importante es este este es el modelo en sí esta es la cosa que calcula estas son herramientas en MATLAB y algunas en Python para crear los archivos de entrada pero ustedes son 100% independientes de este contenido porque pueden crear sus archivos de otra forma obtenerlos de otra forma y aún así usar el modelo este ya empieza a ser opcional aunque es tremendamente cómodo así que es recomendable que uno lo apriane de usar pero ya no es no es el modelo en sí es algo auxiliar al modelo de hecho además además de las herramientas de los códigos MATLAB uno debería bajar las bases de datos o uno podría bajar las bases de datos que nos sirven para crear archivos de entrada para los casos más genéricos pero estos son esos datos que pesan 9 gigas entonces como esto demoraría mucho la estrategia que vamos a hacer con este curso de un día que es más que nada motivacional es en la en la en la página aquí de de Croco 23 por ejemplo en el curso básico tutorial 1 aquí tenemos los archivos que pueden bajar para hacer lo mismo ya entonces en vez de no nos vamos a enfocar en crear estos archivos sino los vamos a bajar directamente y los vamos a usar porque bueno es un curso demasiado corto pero bueno vamos a vamos a lo esencial bajamos entonces ahora hacemos esto tenemos el archivo con el código que ya lo extrajemos ahora vamos a eh el propio tools lo vamos a descomprimir y vamos a extraer y voy a mover Croco tools al directorio croco con un nombre más corto por para que sea más cómodo lo agrego al directorio croco y le pongo un nombre más corto en este minuto podría borrar esos tar y nada más entonces aquí tengo un repositorio con el croco y el croco tools ahora me cambio a ese voy a hacer un directorio voy a llamar aquí andrés y como forma de trabajo les sugiero que copien todo el contenido a este de esta forma aquí tienen el código completo y aquí tienen es como el repositorio original y aquí hagan su directorio de trabajo si llegan a borrar algo accidentalmente siempre pueden recorrer al contenido original en este directorio esto es lo que uno ve menos las bases de datos que tiene la estructura de croco para crear un caso de estudio uno trabaja con este archivo el config.bash estamos acá en en esta parte esto ya y uno tiene que editar ese archivo yo uso el editor nano y aquí como ven ya está un poco adaptado a distintas máquinas de super cómputo estas máquinas que usan en francia y como hemos hecho varios tutoriales acá ya ha sido adaptado para que funcione electrón tenemos que cambiar esto para que sepa donde encontrar el editor croco tools y lo principal eso no lo puse acá lo principal aquí uno le pone un nombre a la simulación en este caso es como el nombre por defecto es run vamos a seguir esto ah cuando yo hago un cambio lo grabo hago control o enter eso escribe el archivo y para salir de nano aprieto control x y ahí recupero mi línea de comandos debería agregarlo acá también para que sea más claro teniendo esto ejecuto el script en este paso del tutorial me pregunta si los nombres están correcto me dice que voy a incluir vamos a saltarnos por ahora de eso y como podemos ver lo que hace es crear un directorio con el nombre que yo le di y en ese directorio tengo las cosas necesarias para hacer una simulación como si yo quisiera hacer otro caso de estudio lo que hiciera lo que hiciera leo a dos cambio el nombre de la configuración control ro grabar control x salir ejecuto de nuevo de nuevo y como pueden ver ahora tengo un directorio llamado prueba 2 estos son como los directorios de trabajo uno puede lo que yo hago usualmente es colocar un directorio por cada intento vamos al directorio run ok y aquí encontramos los archivos que son importantes o sea hay muchas cosas hay que recordar hay que encontrar los que son los más importantes estamos aquí en esta etapa en la página 3 acuérdense que les había hablado del cpvdevs.h que tiene la física del de mi de mi caso de estudio les había hablado del param.h que tiene como las dimensiones matriciales o la cantidad de cosas de mi caso de estudio tengo el punto in que es el como el enlist donde hay cosas que voy a configurar para un cierto caso de estudio y el otro que le mencionaba el para cuando use croco ya entonces como este como este es un supercomputador lo lo mínimo lo que para aprovecharlo necesitamos correr el modelo de forma paralela entonces en la compilación nos conviene editar el cpdfs y aquí en este caso en la línea de acá me dice la opción de utilizar mpi está no definida que es el caso por defecto la cambiamos a que esté definida para poder aprovechar la paralización en esta máquina y aquí este es el caso que les decía el caso de Benguela de baja resolución es el caso por defecto que existe en croco entonces hago eso control o enter con el x salgo y y algo particular de esta máquina es que necesitamos cargar módulos para ejecutar tareas en este caso empezamos con ml purge para borrar cualquier módulo que esté cargado con un click de la memoria y lo bien claro cargo el configurador intel y cargo ml viene de módulo load cargo unas configuraciones que me van a permitir compilar el croco 1.3 como les decía la gran ventaja de trabajar en esta máquina es que ya tiene muchas cosas preinstaladas y ahora sí llamo mi script para crear el ejecutable y ahí podemos ver que está usando mpi fortran 90 tiene un montón de cosas de repente aparece warnings warning hay que ignorarlo si es error ahí tienes un problema más grande dí dí disculpa ¿dónde tenías el ejecutable ese j o o fue al cargar al cargar las librerías que te apareció el ejecutable a este si el j es el j estaba en la lista de archivos no lo mencioné pero estaba ahí ahorita lo muestro ah ya super gracias no es un ejecutable es un script para compilar entiendo gracias pero bien gracias por la aclaración este es aquí esto es lo que queremos ver cuando compilamos queremos ver que llegue este paso por defecto cuando uno compilaba los agitables salían como apunto out y aquí lo llamamos croco y si vemos ls menos lrth el último archivo creado es este justamente croco que es un archivo ejecutable este es el código del modelo en sí este es el que hace los cálculos y este tiene que ser compilado con una cierta física y como aclaración este es el programa que compila y lo podemos ver y podemos ver que es un script bash para compilar que busca librerías netcdf que busca librerías para estas son las librerías para el acoplamiento y hay muchas cosas que no vamos a ver ahora y bueno aquí están todas las opciones y si uno quiere optimizar la compilación ya así picando fino uno tiene que trabajar en este script por ejemplo uno si uno quisiera cambiar las las flags las banderas de copilación uno podría adaptar lo que uno sabe que es mejor acá pero eso ya es es empezar a ir fino si no debería funcionar tal como está entonces démonos unos 10 minutos 15 minutos para que ustedes lleguen a esta etapa el objetivo es que logren tener su su ejecutable compilado entonces voy a tratar de corregir el tutorial para subirlo mejorarlo pero si hay algo que no quede claro por favor díganme y lo lo explico entonces entren a su cuenta bajen las cosas y primera meta es crear el ejecutable que no 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 Gracias. 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 Y no lo puse bien. Ah, perdón. Sí, esto está mal. Quítale el punto GZ. Esto al estudiar. Esto debía estar. Gracias por ver. Gracias. 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 avanzar un poquito más para que quede esto grabado tenemos el ejecutable que como solo cambiamos el nombre va a usar el caso por defecto el caso por defecto es aquí están todos los casos de prueba que mencioné antes por ejemplo el de el caso de cracker el caso del tanque el caso para migraciones de dunas, el caso de sedimientos por ejemplo y los casos regionales hay uno que es el clásico, el caso regional de Benguela y hay un caso nuevo que es más costero que requiere varios archivos pero bueno, vamos a usar el caso clásico regional que está Benguela y como podemos ver se llama Benguela baja resolución MPI no es hidrostático no es hidrostático es hidrostático digamos no hay nada de acoplamiento ni de acoplamiento hacia el oleaje no tiene mareas ni tiene alguna de las aplicaciones que mencionaba de biología esta biología es la biogeoquímica o sedimentos y las cuatro fronteras están abiertas porque como definimos el dominio este sería el dominio que nos aparece este es Sudáfrica entonces tenemos la frontera norte la sur la este y la oeste abiertas y acá acá este caso es llamado Benguela LR y si vamos al al param.h y buscamos esa palabrita Benguela LR y va a estar como al final podemos ver que el espacio Benguela LR es un caso que por definición es una matriz de 41 por 42 y 32 niveles verticales por eso les decía que uno piensa la simulación como un dominio geográfico pero también hay que pensarlo como una matriz y esta es una matriz y ya es chiquita esto corre en cualquier computador básicamente y hay un ejercicio que es hacer este mismo dominio con mayor resolución con píxel más chico y llegar a ser un dominio el mismo dominio pero con una matriz de 160 por 170 o sea bastante bastante mala solución esto es equivalente a un tercio de grado más o menos está creado esto se puede ver en el croquetus para que es con el archivo con el que creamos los valores de entrada aquí uno define la longitud y la latitud y el el píxel en este caso y el píxel en croco uno lo piensa en fracción de grado no en kilómetros cuando uno crea los archivos de entrada tiene que ser consistente con con lo que está en el pran.h esto es la información asociada a los niveles verticales como se distribuyen los niveles verticales etc si uno tuviera no lo vamos a hacer ahora pero teniendo MATLA uno hace todos los pasos para crear la grilla crear los los archivos de entrada y eso eso como no lo vamos a hacer ahora los tenemos que conseguir de este otro lugar lo que había dicho los archivos iniciales entonces copiamos este enlace y en el directorio que vamos a trabajar nos tenemos que ir a propofiles este es como donde bordamos los archivos y entonces aquí hacemos WD get y pegamos este archivo y lo baja es lo que se sugiere acá con los bajar esos archivos bajamos el B que es las condiciones de borde bajamos el forcing que son es el forciamiento las condiciones de borde atmosféricas la grilla o sea la la malla y la condición inicial aquí tenemos la información necesaria para para ver esto eh quisiéramos ver el archivo a ver si están las instrucciones aquí están las instrucciones para ver eh los archivos en este ambiente hacemos en el push eh nos vamos a escribir todo esto y hacemos en este video de por ejemplo loco GRD es un visualizador rápido del dominio y aquí podemos ver como esta es la máscara tierra-agua pues esto es tierra y esto es agua podemos ver que hay cuatro fronteras abiertas y esta es la la batimetría y es a un tercio de grado así que este es el tamaño de los píxeles es una batimetría bien aproximada ok entonces tenemos los archivos de entrada aquí tenemos los archivos de entrada en este directorio tenemos el ejecutable aquí creado el archivo de ejecutable tiene este archivo de configuración el punto in está preconfigurado para funcionar en el caso por defecto en vena entonces por ejemplo el paso de tiempo es de 3600 que para un tercio de grado es algo razonable y el número de pasos de tiempo que corre 720 o sea el número de horas que hay en un mes no es un paso de una hora 720 horas es un mes de 30 días climatológicos este ya está configurado para el caso de vena es como el caso más básico y ya entonces vamos a bajar este script de acá para correr la simulación vamos a evitarlo con nano aquí tiene lo básico básico y aquí hay que cambiarlo porque se llama pulso otro porque se llama la reserva que tenemos para este pulso control o enter control x y ahí salimos permiso permiso no 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 ahí lo lancé pero no empezó a correr automáticamente no sé si me equivoqué el nombre de la reservación está bien el nombre de la reserva es curso guión bajo croco todo junto ¿podemos ver el script nuevamente? curso croco efectivamente veo que me falta un resuelve está bien ¿puedes volver a intentar ejecutarlo? ya ya terminó ya hizo algo pero bueno puede ser sí 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 ahí creo la ejecución que es súper rápida porque es un caso muy sencillo crea tres tipos de archivos el GIS que son como fotos de las variables de estado las variables que yo defina digamos fotos en un instante del tiempo entonces yo puedo decir le dan una foto del estado del océano cada día cada hora yo por ejemplo si yo hago que todas las todas las salidas sean cada día el GIS me daría una foto del estado del océano a la cero cero de cada día el AVG funciona con otra lógica me daría el valor promedio de ese día no 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 lo que no el valor instantáneo sino el promedio del día entonces esto dependiendo de lo que uno quiera esto tiene mucho ruido o esto está muy suavizado la aplicación va a depender del interés de cada uno esto puede ser un valor es una foto que puede ser lo que uno quiere pero también puede ser un momento muy extremo de la variable y si uno no quiere eso puede ser bueno usar los AVG y el el otro archivo de salida es el restart que es el archivo que me permite continuar un segundo mes por ejemplo si yo quiero continuar un segundo mes lo que voy a hacer es copiar y troco restart tengo que cambiar mi escritorio tengo que copiar copiar el mini ya y ahora si vamos a intentar hacer una simulación fíjense la fecha vamos a no puedo hacer voy a espaldar el micrófono para que no me lo sobreescriba ánimo 1 mes 1 quien es el c y el AVG también ahí no me lo no me lo va a sobreescribir mi salida entonces voy arriba lanzo de nuevo mi simulación bueno todavía me deja esperando pero bueno ahí está corriendo cuando tiene el R está corriendo y es tan rápido que ya está corriendo en el nodo 36 ahí terminó si voy a croco files ahí voy a ver el el GIS y el AVG del segundo mes y así y así así por ser varios meses también puedo correr si cambia el número de pasos esto va a correr un año por ejemplo a veces es útil correrlo mes a mes pues eh y bueno ya estamos llegando a la se podría volver a verificar los pasos realizados porque hay algunos usuarios que indican que croco tools no lo tienen disponible hay una carpeta que se llama croco tools guión eh perdón guión versión 1.3 no será esa la carpeta y si eh a ver yo tal vez no sé si lo expliqué bien eh claro yo esa carpeta hay que copiarla a acá este es el paso que esta carpeta copienla muévanla a este directorio con este nombre entonces eh después en Andrés claro si yo estoy en Andrés ya no tengo una carpeta esto lo metí dentro de este directorio y tengo croco tools perfecto tienen que renombrar entonces hacerle un cambio al al moverlo al moverlo así lo renombra automáticamente si pero es digamos es una forma de organizarse lo importante lo importante es que en cuando uno cuando uno ve este en este archivo lo importante es que esto esté bien definido o sea si está en otro lado hay si está en otro lado hay que poner esa dirección pero no es esencial para continuar porque croco tools no lo estamos usando en este minuto los archivos que ustedes crearían con croco tools son estos y para que sea más rápido copienlos bájenlos de acá y ya no es un error importante en este caso hay bastante material todos estos cursos son hechos corriendo en las simulaciones en el HPC hay cursos con clases o sea, hay alguien hablando pero también hay varios que son los que dicen práctica aquí podrían encontrar una una explicación detallada también de lo que hicimos o como se hace la práctica para otros casos hay material ahí hay material en inglés hay material en español y en enero de este próximo año vamos a también ofrecer la versión más no tan acelerada pero el mensaje principal es este es un modelo bastante bastante usado aquí en Chile en Francia hay una buena comunidad también creo que es importante crear comunidad para poder ir ayudarnos a resolver las dudas es tan bueno como muchos otros modelos que existen así que se encuentran en otro modelo también es posible que pueden hacer lo mismo tiene un enfoque a lo que es más la física regional acercándose a lo costero y está siendo usado a nivel operacional en instituciones como el IFO para estudiar dispersión de contaminantes dispersión de musilza dispersión de larvas recientemente por ejemplo volviendo a estas este superchonos les había mostrado lo que es la las salidas del modelo en sí ya pero también tienen como otra opción lo que se llama el Partimosa que es una aplicación en la cual usando las salidas de este modelo usando las corrientes calculadas pronosticadas por ejemplo ¿qué pasa si en este punto hay algo y obtuvieron partículas inertes usamos la simulación de ayer del 19 hacia dónde dispersarían estas partículas y es un código lagrangiano externo en particular este es el OpenDrift en Python pero que para dispersar partículas usa las corrientes generadas por entonces ya ahí las aplicaciones pueden ser otras el módulo para dispersar cáligos estamos trabajando en agregar módulos de dispersión de derrame de petróleos por ejemplo o plásticos también todo basado en las corrientes que fueron calculadas para los próximos 5 o 10 días las aplicaciones son muchas pero parte de tener una buena una descripción confiable de las corrientes les dejo unos tutoriales que podían si tienen acceso a la cuenta de a una cuenta del Estraru aquí unos tutoriales que pueden seguir para cambiar dominio para hacer simulaciones con mareas por ejemplo este este con mareas a ver aquí tendría que hacer yo como se había dicho había que editar el STP-Dex y decirle yo quiero agregar mareas lo grabo como lo grabé tengo que recompilar salgo en el el en el lo lo 3 utilizo esto así la versión recompiló o sea puedo hacer mover mover el ejecutable a loco sin mareas a ver si recompiló y ahora estoy creando un ejecutable igual que el anterior pero que tiene la física de las mareas necesito darle información a eso aquí está ya la simulación de partículas y estas son las trayectorias de este modelo del FOB liberando partículas de este lugar muchas partículas ahí pero de más o menos cuántas fueron hay algunas que se desviaron para a ver a ver a ver eso básico general con particular de mareas aquí ya está el ejecutable archivos iniciales necesito el archivo con las mareas no solo así no no si si lo hice aquí voy a necesitar el archivo de mareas para alimentar esto pero bueno para continuar si no tienen acceso a lo que es el centro superconfritor yo quiero continuar con las herramientas aquí están los tutoriales para hacer mareas pero desde el donde el caso extra es para agregar la información de las mareas entre el archivo creado con el forcino espero haber al menos despertado su curiosidad en este modelo creo que tenemos una buena comunidad aquí en latinoamérica es probablemente en septiembre viajemos a colombia a dar un curso también una semana en lo que es el uso de croco el instituto equivalente al popayar hay interés en en solución a nivel institucional creo que en argentina también están trabajando con ideas de cursos de formación en lo que es el croco con propios talleres de lo que es el uso del croco pero la idea es bueno seguir usarlo como herramienta porque es es suficientemente poderosa para ser aplicable a nivel de el trabajo de tesis el trabajo de tesis de pregrado o maestría o doctorado y puede ser una muy buena forma de crear condiciones de borde para modelos más específicos que ustedes usen si es que necesitan llegar muy cerca de la cosa que se usan eh tenemos por ejemplo tenemos un trabajo con un colega de ingeniería eh en esta misma área eh donde un poco trabajando en la misma zona esta hicimos la simulación hidrodinámica de esta región bajamos la resolución a más a 400 metros con croco a esta resolución y usamos esto como fuente de condiciones de borde para estudiar este el estuario elefante en esta zona pero ya con un modelo CFD porque la idea es eh usar la malla del modelo CFD y la malla de ese modelo incluir explícitamente una jaula de salmón en este estudio se vio el efecto de las corrientes en el estuario eh debido a la presencia de la jaula y el trabajo de conexión que se hizo con el modelo croco es cómo hacemos de forma cómo ingresamos corrientes realistas realistas de esta zona eh pues anidando con un modelo original de oceano que escaló desde acá hasta acá hasta acá todo para estudiar un puntito acá eso con mallas unas mallas súper súper detalladas si ustedes pueden ver pero bueno hay las aplicaciones son 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 muy simples preguntas comentarios dudas se podría hacer esto con croco yo tengo una pregunta pero sobre cómo podemos nosotros usar croco eh viendo los videos necesitamos usar el usuario que nos dieron o lo podemos hacer directamente de nuestra máquina eh yo te recomendaría empezar con el los tutoriales de la máquina virtual la croco porque ahí la idea de la máquina virtual es que digamos el ambiente está prefabricado para que está probado que ahí funcionan las cosas y el siguiente paso eh sería o conseguirte una cuenta en el en el hpc y trabajar ahí modificando un poco las las instrucciones que están en los tutoriales o instalar en tu propia máquina yo creo que si ya haces alguno de los alguno de los si haces los tutoriales de live croco y tienes una máquina con linux puedes bajar croco directamente del sitio web y compilarlo antes era un poquito complicado de compilar pero ahora es mucho más sencillo debería funcionar a la primera para asegurarte que funciona empieza con la máquina virtual que son casos chiquitos de juguetes de dimensiones chicas una vez que entiendas la mecánica de cómo qué archivos edito o dónde lo pongo dónde está salta ya sea a tu máquina propia en la cual tengas agregues el paso de instalar croco y bajar y bajar las bases de datos o conéctate en el hpc y ahí bueno ofrezco ayudas si es que necesitas si tienes dudas quien tenga dudas me encantado de dar unos consejos de cómo se hace y bueno en enero también estás invitada al curche que se va a adaptar acá en concepción pero o si no de forma virtual ya muchas gracias a ti bueno si no hay más dudas yo les dejo bueno deberían tener mi correo por ahí pero si no el correo de uso escribirme ahí y encantado de resolver sus dudas en este en este modelo gracias en el hpc por ofrecer esta plataforma de trabajo realmente cuando uno no quiere pelear con la instalación y quiere correr modelos grandes es es una gran es una gran ventaja tenerlos muchas gracias por tu tiempo tu paciencia con tu curso de vida y obviamente estás invitado si quieres hacer otro curso cuando tú quieras estamos en tu sesión ya muchas gracias que tengo un excelente día igualmente suerte hasta luego hasta luego muchas gracias chao chao gracias